La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza con juegos. Este es el sorteo 4909 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 7708. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAR de manera fácil y rápida en la red de puntos supergirosos en el Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAR. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado muy rápido. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 0. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 6. En la cuarta y última balota, el número 7, 07-67. 07-67 es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles 3 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Santa Lucía en el Departamento del Atlántico. Ahora la red de puntos supergiros juega baloto y balotorrevancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, aplican términos y condiciones. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.